¿Puedo empezar? y el día de hoy pues los voy a compartir mi primera semana en esta hermosa ciudad en este hermoso país el vídeo lo quería hacer primero en inglés pero empezó a hablar en español entonces seguí continuando el vídeo en español pero voy a dejar subtítulos en inglés hi my name is elin miranda i'm from the state of texas and i'm one of the finalists from flex abroad to come here to poland and to study and academic you're here i'm so sorry i have the train right now so sorry for that but yeah i want to share with you how my first week in this beautiful country looks like at first i wanted to do this video in english but i started to speak in spanish so i ended the video full spanish but i'm gonna like let's subtitle so my english speakers can understand and also if you have any specific questions you can leave it in the comments so hi guys we just got um washington airport and i'm sorry and i'm gonna start to look for my in my gate for my international departure okay i was gonna go huge i have to go to gate i have to go to gate 51 amigos del youtube estamos aquí mira yo me veo hit latino power latino es español otra vez otra vez hola vlog hola gente bella me encuentro con ok marcelo kai va a ir a bosnia y marcelo va a ir conmigo a polonia nos quedan como cinco horas para que salga del avión y luego como otras 30 mil horas para llegar aquí estamos hablando entre calle a y calle b también me han estado dando unas lecciones de cómo hablar puertorriqueño mañana voy a tener voy a ir a obtener mi certificado de puerto rico de nacimiento ya soy totalmente puertorriqueña después de boricua soy muy boricua este pues hay bendito no si esto está puertorriqueña dice puerto rico puerto rico adiós gente de puerto rico and this one goes to viena austria y 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 amigos del blog ya llegamos a austria y 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 la neta es que aquí todo el menú está en polaco y no entendí absolutamente nada entonces estaba pretendiendo que oh sí 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 esto y esto y pues andamos explorando la ciudad oigan aquí estamos en el centro de varsovia acabamos de comer me comí un pierro y y oigan ahorita vamos a ir como a un mall a saber cómo intercambiar dinero y 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 hoy tuve la primera reunión con la coordinadora de aquí de Polonia para ver cómo me siento con mi host family como nos la estamos llevando si todo está bien les voy a dar un mini tour por mi cuarto para que lo vean mi host family puso fotos y 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 yo Motivo a hacerlo Adiós, ahí les seguiré documentando Mis Chocaventuras